Gracias a todos los que nos acompañaron a través de las redes, ya que en este momento no se puede hacer presencial. La verdad que extrañamos mucho la manera presencial porque tiene otra cosa, pero bueno, esto al menos nos permite llevar un poco de música, como dijeron antes los chicos, a cada uno en sus casas y que puedan disfrutar, y a su vez también nosotros, porque es muy difícil también estar en este momento sin poder hacer lo que realmente uno ama, así que muy feliz. Sí, muchas gracias de verdad a mi familia, que siempre me apoya, sea el momento que sea y la presentación que sea, desde que arranqué hasta bueno, ahora y espero que sea para largo, y bueno, y a todos mis amigos y gente conocida que también apoyó incondicionalmente, les agradezco mucho de verdad por estar también presentes del otro lado. ¿Quién eligió el repertorio? ¿Fue personal o fue en conjunto? Hablamos un poco con Bruno de más o menos cuál era la idea del show, y bueno, surgieron algunos temas, cuando vi los temas que iba a cantar, digo, bueno, me van a decir que soy la chica inglés, cosa que sí, amo, me encanta esa música, de otra época diría, pero bueno, es la música que me encanta escuchar y que también me identifica mucho a mí como cantante, si se puede decir. Así que la verdad que entre los dos las fuimos armando, pero son unas canciones que realmente me encantan y como dije en el show, Windy Houston es una de mis referentes, así que hermoso también poder interpretarla. Y empecé hace unos años ya a estudiar canto, haciendo presentaciones por ahí más bien chiquitas, fogueando un poco también toda esta cuestión, porque no es sencillo, como muchos sabrán, pararse delante de un escenario, adelante de muchas personas y también de pocas personas, es complicado, pero bueno, es cuestión de ejercicio como todo, así que empezó cuando tenía más o menos 15 años, después cuando terminé la escuela me fui a estudiar a Rosario, a la Universidad Nacional de Rosario, las carreras de educación musical y canto, así que estoy transitando mi último año en este momento y también muy contenta y agradecida porque son las carreras que hubiese elegido una y mil veces, así que muy contenta también por eso.